Nosotros como Comisión de los Derechos Humanos vemos mal de las empresas que no contratan a personas que ya han tenido problemas con la justicia. Como es el caso, son requisitos de que piden muchas compañías o muchas empresas la carta de no antecedentes penales, lo cual es una traba para la persona que quiere trabajar y ya sale, se supone que ya sale reintegrado a la sociedad y ya cumplió una condena. Muchas veces todos estamos expuestos a tener antecedentes penales, ya que hay delitos culposos que no son intencionales. En este caso, cuando los delitos son culposos, la ley contempla que sí le quedan los antecedentes penales, pero como no fue intencional dicho delito, sí le dan trabajo. O sea, la carta de los antecedentes penales sale que sí cumplió con la condena, pero la ley los exime de esa responsabilidad por no haber sido un delito intencional. Entonces sí, mucho expresidario se enfrenta a la discriminación por parte de los patrones, cosa que es una violación a los derechos de toda persona.